La melodía y el estilo rompió Y esta noche deslumbran en Julián Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Oye amor, eso es mentira, si o no Rey, eso es mentira Que tú me quieres, que tú me amas Dices que sufro por tu amor, si es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, por eso ya no te quiero De insistir, que se mentira Que no vivamos el pasado, mi amor Luchemos Por el presente y el futuro Que dice Familia Roja Salud Dices que sufro por tu amor, si es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, si es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor Pero por mi miedo Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Esa cadera ¡Eso! ¡Caderita! Cinturita Si no hay cadera mueve el cuello Pero mueve algo mi amor ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Predecir Héctor Roca Internacional ¡Oye! Desde Cusco Perú ¡Ready Roca! ¡Eso! 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 ¡Zapateadito! ¡Decosadito! ¡Vete! ¡Así! Gracias por ver el video.